La noche y el silencio llena nuestro hogar Dorme la casa, Padre nuestro, en el cielo estás Si miro al cielo, me da miedo, si miro al suelo más Padre nuestro, de la osa vida, me tienes que escuchar ¿Cuándo escribirás un cuento? Que cuente las cosas que yo siento ¿Cuándo agarras a mi Padre? Un poco de tiempo para hablarme ¿Cuánto pasará? ¿Cuánto pasará? ¿Cuándo quedará un buen día? El que pueda irme con mi Padre a pasear ¿Cuándo sentirme en sus casas? Que junto a mis pasos ¿Cuándo hay un buen día? El que pueda irme con mi Padre a pasear ¿Cuándo hay un buen día? El que pueda irme con mi Padre a pasear ¿Cuándo harás un nuevo cielo? Para que la paz levante el vuelo ¿Cuándo curarás la guerra? Que si tú no puedes, no hay quien pueda ¿Cuándo pasará?